¡Ahora! ¡Ahora! Solando en el mundo, no ando en la luz El amor que fin día se terminó Es tu culpa, pues no trates ni negarlo Y por siempre todo tiene su final Solo te quise a ti, todo lo voy a llegar Ya me acuerdo a querer ¡Ahora lo quiero! Solo te quise a ti, todo lo voy a llegar Ya me acuerdo a querer ¡Ahora lo quiero! Ya me acuerdo a querer ¡Ale! 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 ¡Oscar Camila! ¡Ale! 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 Solamente tengo amigos que daré El amor que sin días se terminó Es tu culpa pues no trates de negar Y por siempre todo tiene su final Solo te quise a ti, no lo puedo negar Ya no pude querer a otra mujer así Solo te quise a ti, no lo puedo negar Ya no pude querer a otra mujer así 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 Ya no pude querer a otra mujer así